El último vídeo que hicimos de esta serie, que os lo dejo por aquí, hizo un récord negativo en el canal. Fue el vídeo menos apoyado de la historia de este maldito canal. Así que desde ya, si te gusta esa sección, déjate un like, que quede constantía, déjate un comentario, suscríbete al canal. Y ahora sí que sí, empezamos. Y empezamos fuerte porque empezamos con Olimpia y una camiseta que tuvo su historia y es que fue la primera camiseta que ganó la Copa Libertadores con publicidad. Esa publicidad que está viendo de Union Club. La verdad es que es una camiseta bastante, bastante básica y también es bastante, bastante blanca, ahí jugando. No tiene mucha gracia, el caso es que vemos una camiseta, como digo, entera en blanco, todavía no hay lo que viene siendo la marca puesta. Y luego sí que es verdad, pretinas y cuello van en negro haciendo una camiseta muy simple, pero que al tratarse de estas camisetas retro, de esta camiseta, por cierto, que no lo he dicho, de 1979, pues queda bonito. A mí es que las metas retro me flipan y aunque sean tan simples como esta Olimpia, para mí, pues ojalá poder comprar todas porque son maravillosas. Nos vamos a 1980 y traemos esta camiseta de Nacional. Oye, ¿de dónde es Nacional? Dímelo en los comentarios de dónde es, de dónde es Nacional. Bueno, el caso es que vemos esta camiseta con escudo, no lo habíamos dicho antes, Olimpia también ya tenía escudo, que creo que en las de Boca todavía no lo tenían en el episodio pasado. Bueno, pues aquí ya creo que casi todas van a tenerlo. Mola el escudo Nacional, otra camiseta en blanco, el blanco se puso de moda. Y luego, bueno, lo que más llama la atención evidentemente es ese cuello demasiado grande que utiliza los colores del equipo, ¿no? El rojo, el blanco y el azul. Luego lo que mola es que el pantalón también se ve en la foto y vemos un pantalón azul que complementa también la equipación porque si no en blanco se queda demasiado soso. Aquí sí que no vemos publicidad, aquí solo vemos el escudo, nada de pertinentes aprovechado. Esta para mí se queda muy básica, aunque bueno, el uso del azul y del rojo por lo menos le aporta algo de energía. Nos vamos a 1981 para hablar de esta camiseta de Flamengo. Mítica camiseta de Flamengo, líneas muy gruesas en horizontales, en rojo, en negro. Vemos el escudito del equipo brasileño y la verdad es que, bueno, yo tengo una camiseta de este equipo que pone el himno por aquí. Es bastante parecida, os lo dejo por aquí y me flipa, me encanta. Dentro de poco me la veréis puesta seguramente porque es algo que mola. O sea, me gustan un montón estos dos colores. Es verdad que yo siempre he dicho que las franjas horizontales no son de... no me gustan tanto y más tan grandes. Entonces, bueno, yo creo que esta camiseta de Flamengo no me la compraba, pero si se hacen cosas chulas a raíz de estas, pues sí que, como ha pasado en este año, en 2020 o 2021, pues me la he acabado comprando. El caso es que, bueno, como digo, una camiseta que por los colores sabes qué equipo es, por esa forma de hacerlo, tiene muchísima historia y la verdad es que esta camiseta de Flamengo también está bastante, bastante bien. 1982, vuelve Peñarol a ganar una Libertadores. Ya hemos hablado de Peñarol en el episodio 1, os lo dejo por aquí con esas líneas míticas, en negro y en amarillo, el equipo de la abeja, ¿no? Como me gusta decir. Y vemos el Adidas incluido, la camiseta, luego también tenemos un cuello característico de Peñarol. Lo habíamos visto en bastantes años, en este caso va en negro y las pettinas también en negro. Esta camiseta además es de manga larga, todavía no vemos publicidad, no vemos evidentemente ningún patrón, nada distinto, pero a mí este tipo de camisetas que ya empiezan a incluir las marcas me parecen muy chulas porque se escapan de lo que es la actualidad, ¿no? De tanta publicidad, de tantas cosas así que distraen. Y al final lo que mola son los colores de los clubes, en esta sí lo estamos viendo y por eso, pues ya que estamos, déjate un like, hombre, que esta camiseta de Peñarol y el equipo en general lo merecen. Pasamos ahora a esta camiseta de Gremio, me flipa, pasa un poco como con Flamengo. También tengo una camiseta de Gremio que os dejo por aquí, que está inspirada casi que en esta, ¿no? Con los colores del club, el azul, el negro, también el blanco que se cuela por ahí, entre las franjas de estos dos colores, en el cuello y las pettinas, queda muy bien. Y la camiseta que yo tengo es muy, muy similar en cuanto a lo que es el template, ¿no? La forma de la camiseta es muy parecida. Luego es verdad que la mía, que es más actual, pues tiene sus patrones. Pero lo que os he dicho al final, mola también que solo se vean los colores, mola que se vean los escudos, además los escudos antiguos, como es este caso, y está bastante, bastante bien. Esta camiseta de Gremio, yo creo que de este vídeo es mi favorita, básicamente, por la combinación de colores. Pero bueno, ya sabes que tú en comentarios me puedes dejar cuál es la tuya. Retrocedemos en el tiempo ahora para ver la camiseta de Independiente de 1984. Una camiseta que también, pese a que usa el rojo que a mí no me gusta, me parece bastante chula. Además, con esos tonos en blanco, en el cuello en pico, que queda muy bien, en el escudo, en la marca deportiva, que es algo que ya había hecho Gremio y no lo habíamos comentado. Luego también se complementa con unos pantalones en azul, que hace un contraste muy bueno. Ya sabéis que azul y rojo contrastan genial. Y otra camiseta bastante simple, pero bueno, ya vamos viendo que todos los equipos meten su escudo, meten la marca, poco a poco empezaremos a ver publicidad, poco a poco empezaremos a ver ya patrones, cosas un poquito chulas, así que es que esta serie lo va a apetar en los siguientes vídeos. Vamos a ver camisetas muy interesantes y por eso, bueno, pues quédate, quédate, porque esta serie desde luego lo merece. En 1985, Argentinos Junior ganó la Libertadores con esta camiseta, que a mí me ha sorprendido bastante, porque claro, cuando empecé a coger las camisetas y todo el rollo, bueno, coger no, coger en Argentina es otra cosa o en Latinoamérica es otra cosa, agarrar, descargar, lo que queráis, chicos. El caso es que cuando seleccioné esta camiseta pensaba que el escudo que había era el de Argentinos. Luego me di cuenta que era 7up, que es una bebida, ¿no? O sea, es publicidad lo que hay. No sé si tiene algún vínculo estos dos equipos, me lo podéis decir en los comentarios. Y si no, desde luego queda rarísimo que donde tiene que ir el escudo, en la parte de la izquierda, donde está un poquito más alineado, un poquito más el corazón, vaya una publicidad. Desde luego es, no sé, una ida de olla actualmente. Claro, en aquella época pues sonaría bien. Luego encontramos el Adidas, camiseta entera en rojo, con detalles en blanco, en el cuello que también tiene un detallito en rojo, no está mal. En las petinas, otra camiseta muy simple, pero desde luego con ese detalle de la publicidad no pasa desapercibida. La que tampoco pasó desapercibida fue esta camiseta de River Plate, una camiseta que está bastante, bastante guay, en blanco, con la mítica franja en rojo. Queda muy bien, además el Adidas también por ahí. El jugador tiene cerca del cuello este rojo en pico, queda muy bien, como un elemento, ¿no? No sé qué es, también lo podéis decir. Además, yo creo que por las mangas hay como unas líneas, no sé, es una camiseta un poquito distinta. Además, que bueno, que humor también que equipos como River, que tienen camisetas más exclusivas, pues se cuelen por aquí, igual que lo era Flamengo o que era Gremio. Y desde luego, bueno, pues ya sabéis que a mí, en cuanto a River y Boca, soy un poquito más de River, pero las camisetas me gustan más de Boca. Aunque es cierto que en cuanto a camisetas clásicas, esta me parece brutal, me encanta. Además, si os fijáis, tiene las tres rayas de Adidas, ya se empiezan a incorporar, cosa que es también, pues, novedoso, ¿no? No sé si se había dado ya en otros años. Desde luego, en esta serie no la habíamos visto. Y por eso, bueno, pues también esta camiseta es bastante, bastante especial. Y viajamos a 1987 para ver esta camiseta de Peñarol. Si no me equivoco, la primera en su historia, la cola que ganaba, evidentemente, que llevaba publicidad, en este caso la de Volkswagen, vemos una camiseta mítica, ¿no? A rayas negras y amarillas. Dos rayas grandes y luego el resto en un poquito de amarillo. Cuello ya le habíamos visto que va en negro. Creo que tiene el escudo del equipo, ¿no? O sea, un escudo antiguo o igual es una marca. No sé, me lo podéis decir en comentarios. No se aprecia muy bien en la foto, pero bueno, si lo sabéis, lo podéis dejar. Y con esta camiseta vamos a cerrar otra camiseta que está bastante, bastante bien. Es verdad que se repite un poco. A mí me gusta más la que hemos visto en años atrás, la que llevaba en la Adidas. Me parecía más simple. Es que sin publicidad yo creo que queda mejor. Pero bueno, aún así está, pues también tiene ese detallito de Volkswagen. Que es una marca que a mí, desde luego, no me disgusta. Y que estéticamente creo que queda bien como lo hace en esta camiseta de Peñarol de 1987. Y si te ha gustado este vídeo es importante que dejes un like. También que te suscribas por aquí. Aquí te voy a dejar el segundo episodio a esta serie. Sigue en mi Instagram donde hago contenido exclusivo. Activa la campanita. Muchísimas gracias por estar ahí. Y mañana nos vemos en un nuevo vídeo. Adiós.